Mientras todos nos burlábamos de él, Ricardo quería avisarnos del terrible futuro que nos esperaba como sociedad. Corría el año 2016, cuando su rutina fue una vez más blanco de pifias. Pero nadie pensó en lo que él nos quería comunicar. Lo primero, él sabía del animal que desataría todo la pandemia. Un nóctulo, un nóctulo, es un murciélago chico, es un murciélago, es un murciélago chico. Pero como somos unos burlescos culiaos, no lo tomamos en cuenta. Segundo, nos recomendó de cómo debería ser nuestro país, para evitar el posible contagio. Deberíamos ser un país salubrizado, sanitizado, higienizado, totalmente aséptico. Tercero, el sonido que emite Merwane en esta parte. Es idéntico al ultrasonido que produce la partícula del coronavirus. Juzgue usted mismo. Cuarto, en partes del show ocupo palabras en un idioma muy extraño. Al juntar todas estas palabras y luego invertirlas, el mensaje para la humanidad es bien claro y preocupante. Nos acabó la wea nomás. Gracias chiquillo, no se moleste, gracias, ya, apaga la rueda ya, loco.